El párrafo 33 El párrafo 33 El párrafo 33 El párrafo 33 Dice, hay una doctrina de la predestinación, la cual está incorrecta y son tonterías. Pero realmente hay una verdadera predestinación. Dios, por previo conocimiento, él podía predestinar, porque él tiene conocimiento previo. Dios no quiere que nadie se pierda, pero siendo él Dios infinito, supo quién perecería y quién no perecería. Esta es la razón por la cual él dijo antes que aún Jacob y Esaú nacieran. A Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Por qué dijo? Por su previo conocimiento supo lo que Esaú, supo que Esaú era un hombre sin escrúpulos. Y que Jacob respetó la primogenitura, lo supo por previo conocimiento. Entonces Dios estaba hablando lo que supo que iban a hacer antes que nacieran. A pesar de cómo la adquirió, él la deseaba. Ellos eran gemelos, nacidos del mismo padre, la misma madre. Pero uno era un renegado y el otro era un creyente. Ahora, Dios por su conocimiento previo supo esto. Eso es impresionante, porque tan sencillo. Impresionante. Tan sencillo. Pero hermano, ni nacían y Dios ya dijo que lo amaba a uno y lo aborrecía. Por lo que sabía que iban a hacer. Por omnisciencia. Por eso es que la Biblia fue escrita por omnisciencia. La Biblia está hablando. Es alguien que sabe lo que va a pasar. No solamente alguien diciendo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice. El que moja pan conmigo, levantará contra mí su calcañar. ¿Ves? Dice Dios habló y tiene que cumplirse. Porque Dios habló y tiene que cumplirse. Mirá, lo tomas así y así está mal. Porque lo que Dios habló no era un decreto que tiene que cumplirse. Y alguien tiene que hacer el papel de malo. No, no, no. Lo que Dios está hablando es lo que él sabe que va a pasar. Eso no está adivinando. No, no, no. Él sabe que va a pasar. Él sabe lo que va a suceder. Y dice lo que va a pasar. Pero no es que Dios está ordenando que así sea. Él está revelando lo que va a hacer. Por su previo conocimiento. Que es diferente. No es que Dios ya dijo que así tiene que ser. Por eso. Él dijo que no quebraron un hueso suyo. Por eso que al cordero no se tenía que quebrar el hueso. ¿Por qué? Porque Dios sabía. ¿Sí? ¿Cómo es que a la hora que le van a quebrar el hueso? Está muerto. Y lo hieren. Pero salió de su costado y hieren de su costado. Dios escribió todo lo que le iba a pasar a Jesús. Porque sabía, vio lo que iba a suceder. Por la omnisciencia. Por eso dice. Dice. Pero Dios supo por conocimiento previo que él sería salvo. Dios supo por conocimiento previo que él sería salvo. Así que él envió a Jesús a rescatar a aquellos a quienes él había visto que serían salvos. Dios supo por conocimiento previo que él había visto que él había visto que serían salvos fue a trabajar y a rescatar a ellos. Entonces eso anula completamente pues el concepto injusto de que tú vas a ser salvo aunque no quieras. Y tú vas a ser salvo así, no vas a ser salvo así quieras. Entonces no sería perfecto. Eso no sería justo, hermano. ¿Sí? Entonces mira, entonces uno dice, pero ¿se contradice Pablo? No señor, Pablo está revelando lo que Dios sabía. ¿Sí? Entonces la Biblia es un libro de omnisciencia de aprecio. Dios por conocimiento previo sabía que él sería salvo. Así que él envió a Jesús a rescatar a aquellos que habían visto que serían salvos. Lea Efesios capítulo 1 y si usted lo verá. Él envió su evangelio y la sembró y envió su espíritu para hacerlo vivir. Porque en Hebreo dice que la lluvia cae y produce hierba profeciosa a aquellos a los cuales es labrada. Mala que produce espinas y abrojos cercana a maldición, cuyo fin es ser abrazada. Hebreo 6. Hebreo 6. Tomemos el ejemplo de un trigo. Dice, usted cosecha trigo aquí. Viene una sequía, la hierba, la cizaña. Mira, aquí alguien nota la hierba, está creciendo en el campo. Toda clase de hierba en el campo. Las espinas en el campo. El trigo también está en el campo. Ambos están sedientos. Pero la lluvia viene no por la hierba, la lluvia viene por el trigo. Pero esa hierbita se irá también y se regocijará tanto como el trigo se regocija. Entonces Dios sabía que gente iba a hacer cizaña, que gente iba a manifestarse como trigo. Entonces, pero miró que algunos eran trigo. Por causa de esos trigos le envió las bendiciones. Porque si hubiera visto que ni uno iba a hacer trigo, no hubiese enviado nada. Porque por la cizaña no envía nada. Por eso es que Dios envió una palabra. Dios envía el entendimiento porque hay trigo, hermano. Eso nos da gozo. Porque si solo hubiera cizaña, no envía nada. Porque cuando él envía, lo hace por el trigo. Entonces también se aprovecha la cizaña y todo. Pero manifiesta, manifiesta como cizaña. Produce un producto nada más para sí mismo, nunca para bien del dueño. Porque dice que la tierra debe producir para beneficio del que la labra. ¿Sí? Mire, dice. La lluvia cae sobre la tierra, fíjense. Y produce hierba provechosa para aquellos para los cuales es labrada. ¿Sí? Entonces, pero la cizaña no produce nada de beneficio para el obrero. Entonces es... Nada. En cambio el trigo, la manzana, el limón, son gente que invierte, pero te da provecho. Entonces igual, dice, va a haber gente que no va a querer ser provechosos para el verdadero labrador, Cristo. Pero recibe beneficio. Y también va a recibir beneficios. Pero van a vivir solo para sí. Solamente pensando en el egoísta, nunca buscando vivir una vida provechosa. Una vida que le da testimonio, que le da honra, que le da gloria, que le da alabanza. Si, pero igual se van a beneficiar. Ya encontré. Increíble eso, ¿no, hermano? Impresionante eso. Entonces cuando uno mira estos temas, uno se da cuenta, pues, de cómo es que de... Jesucristo, uy, de la predestinación hay muchísimo. Mira aquí en la edad de Esmirna. La edad de Esmirna me parece que es el libro. No, de Jacobio y de Saúl. Sí, creo que de la edad de Esmirna. Sí, de la edad de Esmirna, el libro. El libro. Sí, párrafo 183. Dice. Antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su mente. Usted quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia. ¿Este es 183? Yo no creo en la doctrina de los mormones, de la preexistencia de las almas, como tampoco creo en la recarnación o la transmigración de las almas. Tenga cuidado y vea esto. No es la persona la que viene eternamente predestinada por Dios. Es la palabra o la simiente. Sí. Por eso, cuando Dios... ¿De qué se trata la predestinación? Cuando Dios vio que la persona iba a decidir hacer lo correcto, entonces Dios predestinó la palabra para esa persona. Por eso que los demás... No, no entiendo nada. Es letra, esa es letra. Sí, la gente ve como una historia. Porque eso no ha sido predestinada para ellos. Porque Dios conoce su corazón, Dios conoce su sinceridad o su hipocresía. Entonces, profeta dice, lo que ha sido predestinado es la palabra, la simiente, no la persona. Porque la persona tiene voluntad propia y la persona debe escoger. Al mismo profeta, cuando tú has escogido por tu propia escogencia, has escogido mi camino. ¿Qué decisión más valiosa has tomado? Pues ahí es donde viene. Allá muy atrás, tanto que en la mente humana no puede comprenderlo, pero el Dios eterno, con pensamientos eternos, pensó y decretó, a Jacob a Mema, a Esaú aborrecí. Cuando ninguno de los dos había nacido, cuando ninguno de ellos había hecho bien y mal. Ve usted, era el pensamiento, y luego aquel pensamiento llegó a ser expresado. Y Dios compró de nuevo a Jacob, porque solo Jacob era la simiente, solamente Jacob tenía la simiente. Por eso fue que tuvo respeto a la primogénitura y al pacto de Dios. Qué tremendo. O sea, dice, cuando Dios ve que alguien va a decidir por Dios, Dios le envía los recursos para cumplir su deseo. Porque nosotros, como seres humanos, no tenemos los recursos para poder regresar a redención, al principio, para poder agradar a Dios. Pero si solamente decidimos, listo, Dios viene con los recursos. Es Dios como que Dios es el financista, el multimillonario. Que si tú le presentas el proyecto, de que quieres vida eterna, de que quieres agradarlo, de que quieres honrarlo, dice, tranquilo, yo te financio todo. Y si tiene. Y si tiene, ¿cómo hacerlo? Gracias. Nada más tiene que hallar sinceridad en nuestro proyecto. Es tremendo que todo se mueve en los pensamientos. Sí, es tremendo. Por eso, mira. En el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios, sin ser la voluntad de Dios. Del 27, del 11, del 65. Esto nos libera, porque esta es una cosa que se ha manchado bastante el entendimiento, la fe, con ese pensamiento equivocado. Claro que todo está predestinado. Y se le toma erradamente, diferente a la Biblia y al mensaje. Párrafo 120, el 27 del 11, del 65. Párrafo 120, dice así, 27 del 11. Miren, cuando yo uso la palabra predestinado, ese es el reconocimiento de Dios, ¿ven? Lo que Él sabía. Porque dice, Él murió, porque si fuera por Él, Él murió para que todos pudieran ser salvos. Él no murió que este sea y que este no. Él murió para que todos pudieran ser salvos. Y Él lo hizo. Pero por su reconocimiento, Él sabía quién estaría y quién no estaría. Eso es lo que Él sabe. Yo no lo sé, usted no lo sabe. Entonces, nosotros nos ocupamos en nuestra salvación. Mira, el final del párrafo 121, dice. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y entendidos y las he revelado a los niños, los cuales aprenderán. ¿Ven? Esto es la predestinación. No es. ¿Quién lo hizo? Dice usted, dice uno, te escojo a ti y no te escojo a ti. No. Pero por su preconocimiento, Él sabía lo que tú harías. ¿Te da cuenta? Jamás Dios dijo, te escojo a ti y no te escojo a ti. Otro más claro, probando su palabra. Imagina el contrario. ¿Quién lo escoge a Él? Ya es. Porque dice por Él, que todos. Claro. Por eso cuando Pedro dijo, Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso el profeta dice, en la predestinación no está el amor de Dios, porque el amor de Dios no quiere que te pierdas. Tampoco está el deseo de Dios, porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Está la decisión mía, de cómo responder a su amor y a su deseo. Piénsalo, cuando viene el entendimiento de que la ignorancia y todas esas cosas, pero la sabiduría y el conocimiento hará que el reino del Mesías se establezca, ya pues hermano, al saberlo, ¿qué queda de nosotros? Trabajar. O no considerarlo. Y viene el deseo por lo bueno cuando se está buscando. Cuando se está buscando. Solo hallamos lo que buscamos. Probando su palabra, el párrafo 75 del 64, 16 del 8 del 64. 16 del 8 del 64. El párrafo 75. Párrafo 75. 61. Yo creo en Tesalonicenses, él dijo que nos ha predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. Mira ahí. Dios. Dios no diciendo. Dios no diciendo. Te escogeré a ti y no te escogeré a ti. No, no, no. Dios no diciendo eso. Te escogeré a ti y no te escogeré a ti. Pero por su previo conocimiento conocía lo que usted haría. No diciendo. No, no. No te escogeré a ti. No te escogeré a ti. No diciendo eso. El 64. Pero por su previo conocimiento. Sabía lo que uno haría. No solamente él. Por eso no lo dice. Pero él ya sabe lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, qué tremendo. Son cosas poderosas eso. ¿Sí? Pero si quieres otra más. También poderosísima. El tiempo de la ciega. El tiempo de la ciega. El tiempo de la ciega. Si no tienen los párrafos que desarman esa doctrina. Ustedes discuten y argumentos y razonamientos te quiebran. Pero cuando tú lo pones eso, ¿verdad? Si puedes, por favor, destruyendo todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios. Porque eso mata a la gente. ¿Qué es la gente, hermano? La gente dice. ¿Quién es alguno ya? Me dio la fe. Más diciendo. Mira, Eva Pecoy no se perdió. No se perdió. Mira la desgracia. Está perdida el mundo. No se perdió. ¿Cómo que no se perdió? Por eso que necesitamos redención. Es un que dijo el profeta. Cada vez que escuchen la sirena de una ambulancia o algo. Sepan por. Porque una desgracia. Porque una mujer. ¿Ah? Tú te la consecuente. David falló. Y mira las consecuencias, hermano. Y tuvo que hacer otro pacto. Otro pacto para poder librarlo a David. Porque por el pacto normal era su muerte. Pero Dios tuvo que extenderse y traer la gracia para David cuando no había gracia todavía para allá. No es cualquier cosa fallar en leer a Dios. Pero la predicación errada realmente mata a la fe, hermano. Sí, porque la gente no tiene un soporte. ¿Dónde? No hace, pues entonces coge cualquier toque. Exactamente. Como el perro cuando tiene sed y no le dan agua limpia y toma la cosa así. Por el profético, la gente come del basurero porque no sabe, dice, dónde más comer. Mira el mensaje del tiempo de la ciega. El párrafo 124. Párrafo 124. Por eso, hermano, esto es un tema, parece sencillo, pero es poderoso. Dios, porque la gente está atada, bueno. Si no le digo que yo me até ahí, pero no conocí el mensaje. Más de un año que... No, no es justo. Yo andaba siempre por la calle. Eso no es justo. Si uno quiere luchar, quiere salvar, sí. Y no, porque Dios me hizo vasos de deshonra, ya no puedo. Se ponía en contra de Dios. Lo mismo. Entonces viene el profeta, no es así. Sí, sino que yo sabía. Yo sabía que Faraón nunca iba a querer aceptarlo. Dijo, de todos modos, Dios son como vasos de deshonra. Porque así uno quiera servirle o no quiera servirle, está bajo su autoridad. Él es el creador, el dueño de todo. Pero no va a obligarnos a querer ser salvos o no, ni a perderse. Entonces el párrafo 124 dice, mire, Dios es infinito. Él es omnipresente, omnisciente. Por lo tanto, Él sabe todas las cosas. Él no puede estar presente en donde quiera. Pero siendo omnisciente, sabe todas las cosas. Entonces, Él puede estar presente en donde quiera, porque es omnisciente. Porque esta es la manera en que Él nos predestinó por previo conocimiento. Mírense. No porque Él deseó. Porque si fuera por su deseo, todo el mundo sería salvo. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Entonces, no porque Él deseó que esta persona debiera ser salva y esta perderse. No porque Él deseó que esta persona debería ser salva y esta perderse. No por eso. Pero Él sabía quién sería salvo y quién se perdería. Por lo tanto, por su previo, por su conocimiento previo, Él puede predestinar. Sabe lo que haría. Entonces, Él puede predestinar o puede escribir toda la escena, porque ya sabe lo que va a pasar. Por eso, cuando uno lee la Biblia, y dice, una virgen concebirá. Ah, no, eso tiene que cumplirse porque yo ya lo dijo. No. Sí. No porque Dios lo ordenó que se cumpla sin que la persona quiera. Dios lo habló porque sabía que un día, por omnisciencia sabía que un día iba a llegar esa muchachita que iba a querer esa escritura. Entonces dijo, el séptimo ángel con su mara de misterio. Porque Dios sabía que iba a llegar uno que quería conocer Apocalipsis. Quería los siete sellos y revelarlo. Y el profeta desde el 55 hablaba, yo sé que un día Dios nos abrirá los siete sellos. Ahora lo anhelaba, lo desabre a sus sueños. Si hay un anhelo, claro. Entonces, Dios vio eso y dijo, bueno, a este va a confiarle. Loterio estuvo contento con conocer la justificación. No podía darle a Loterio porque no buscaba eso. Wesley jamás buscó los siete sellos. Billy Grant no lo buscó. Oral Roberts no lo buscaba. Solo hubo un gentil que quiso, dijo, los siete sellos tienen que abrirse. Setenta semanas de anhelas. Las edades de la iglesia Apocalipsis tienen que abrirse. Yo digo, eh, como tú digas, me gusta. Yo quiero hacerlo, pero si no hay nadie. Pero si tú quieres, lo hacemos. Nadie pide. Exactamente. Eso es para mostrar cómo Dios realmente cumple su palabra. De nunca intervenir en la voluntad propia del ser humano. El mismo Jesús dijo, no quiero que sea, deja esto. Dijo, puede yo, quisiera que pase esta copa. Pero no mi voluntad, que se haga la voluntad. Él decidió. Él pudo haberle evitado, pero decidió que se cumpla la palabra. Entonces escribió todo lo que el Mesías iba a decidir. Por eso dice, no porque él deseó que esta persona debería ser salva y la otra perderse. Pero él sabía quién sería salvo y quién se perdería. ¿Ve? Por lo tanto, por su conocimiento previo, él puede predestinar. Y él hace que todas las cosas sobran para su gloria. ¿Sí? Entonces, cuando él ve que la persona, por eso digo, todo depende de nuestra decisión. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la decisión de ser cristianos correctamente como debe ser, entonces recién Dios nos manda lo que necesitamos para eso. Por eso que el misterio está en los dos tipos, que es lo que marcó la diferencia con ellos, entendimiento. Cuando el entendimiento vino a Ruth, listo, ya nadie lo podía entender. Cuando el entendimiento vino a Abigail, cuando vino a Esther, vinieron, ¿no? Porque Esther dice, no procuró sino lo que Gagai le decía. No es que las ideas le vinieron directo a ellas, fue por enseñanza. Entonces, cuando yo, ¿cuánto quiero saber? No, la letra mata. Ya, pues me maté yo solo. Me maté. Se ahorcó. Se ahorcó. ¿Cómo lo llaman? Jaraquí. Se matan solos. A mi cárcel. A mi cárcel. A mi cárcel, sí. Muy claro, hermano. Muy claro. Esa escritura del mensaje ya salía a sol párrafo 91. Dice la palabra, o sea, la palabra presionada va hacia la palabra. Escrita es tremendo. O sea, que podemos, tiene que ir la palabra presionada para saber reconocer que si es presionada. Por eso necesito la palabra letra. Por eso es que cuando uno se oye que no necesita la palabra letra, es que no presionada no va a ser. No es impredestinado. Es que cuando el Señor dijo las palabras que yo he ose hablado, son escritos, son bien. O sea, hay una conexión entre el predestinado con la palabra escrita. Es que por eso, cuando tú lo tomas predestinado, es que he elegido. No. Porque Dios quiere que todos. Pero es que la persona no le iba a dar el respeto y la importancia debida a la palabra de Dios. Mira, otro mensaje. Esto de la presidencia hay cantidad de temas. Por ejemplo, hijos de Dios manifestados. Hijo de Dios manifestados. El párrafo 39. Qué lindo. Tremendo esto es. Ahora, quiero parar en esta palabra de predestinado. Predestinado no dice, yo escogeré al hermano Neville y yo no escogeré al hermano Bílera. Eso no es. Predestinado no dice, yo escogeré al hermano Neville, pero yo no escogeré al hermano Bílera. Eso no es. Es el previo conocimiento de Dios. Que él sabía cuál estaría correcto y cuál no estaría correcto. Qué tremendo. Eso lo pone todo, todo sobre nosotros individualmente. Todo lo pone sobre uno. Dios ya sabía lo que uno iba a decidir. Quiero estar correcto y quiero estar errado. Me importa estar correcto o no. Entonces, Dios sabía lo que iba a decidir. Y para ellos que iban a decidir lo correcto, Dios les va a proveer la abundancia de la necesidad para ellos. Por eso dice. Yo escogeré al hermano Neville y yo no escogeré al hermano Bílera. Eso no es. Es el previo conocimiento de Dios. El cual sabía quién estaría correcto y cuál estaría errado. Así que, por previo conocimiento, Dios sabiendo lo que él iba a hacer, lo que la persona iba a hacer. Él predestinó por su previo conocimiento. Hacer que todas las cosas les ayuden a bien a los que aman a Dios. Por eso, si la gente decidió amar a Dios, listo. Hermano, está ordenado que la provisión sea sin límites para el que decide amarlo. Es que, bueno, todas las cosas les ayudan a bien, claro. Por eso, Dios predestinó que, entonces dijo, muy bien, hay algunos que van a amar. Para ellos, sin límites, la provisión. Escondiste esta cosa que no sabe bien entendido, pero la has revelado a los niños. El problema dijo, ¿qué quieren aprender? Entonces, depende de mí. Todo depende de uno. Porque Dios ha hecho su parte, dice, y lo ha hecho sin excepción. De tal manera, amó Dios al mundo que yo soy icono y genio. Para que todo aquel quien él cree, así, así de abierta la posibilidad. Todo aquel quien él cree, así abierta. Y ese cualquiera. Cualquiera que le quiera este mundo. Entonces, ¿pero qué sucede? Pero Dios sabía quién lo iba a hacer y quién no lo iba a hacer. Pero para los que iban a decidir hacerlo, se dio la chequera en blanco. Firma lo que quieras, pide lo que quieras para lo que tú desees. Testimonio, unción, entendimiento, logros. Entonces, hay logros en la tierra. Pero serán diferentes los logros para el alma. Son otra cosa. Los logros para el alma. Y eso estará en el plan de cada creyente. Por eso le digo, depende de nosotros. Los límites los ponemos nosotros. Porque Dios ha dejado abiertos toda esa posibilidad. Por eso dice el profeta, no porque él deseó. Porque si es por él, él no quiere que nadie se pierda. Pero sin entendimiento nadie se sabe. No porque él no quiere que nadie se sabe. No pero nadie se sabe. Muy claro, no? No. Gracias por ver el video.